www.achiras.net.es, el portal de Girón. El día de hoy, el Ministerio de Educación ha defendido un reto, un compromiso más, un compromiso contra un problema social que día a día acecha contra nuestra población, contra nuestros estudiantes de los diferentes establecimientos educativos. El reto está, el reto lo hemos iniciado con más fuerza el día de hoy. Queremos invitar y agradecer a las diferentes autoridades del señor alcalde que se ha sumado a este proyecto, que se ha sumado a esta lucha por erradicar el problema de las drogas. Queridos jóvenes, queridos estudiantes, que el día de hoy han emprendido con nosotros un ciclo paseo. Estudiantes, docentes que han emprendido una marcha, padres de familia, una marcha pacífica, una caminata pacífica, para decir no más a este problema social, no más a este problema que afecta a nuestra comunidad de Ocadío y por ende a toda la sociedad. El día de hoy queremos invitar y que siga emprendiendo ese apoyo a nuestro alcalde de este querido cantón. Sabemos que solos como Ministerio de Educación no podemos emprender o salir en adelante. Necesitamos el apoyo de todas las autoridades competentes para erradicar este problema social. Esta es la hora para decir no a esas drogas que están matando a muchas familias, como es el alcohol, como es la droga mismo, que tiene presos a muchos niños, a mucha juventud. En el mundo son millones de hermanos y hermanas que han caído en las garras y que muchas veces se hace imposible salir. Por eso, queridos papás, maestros, todos, desde nosotros los mayores, para dar ejemplo, debemos decir no a la droga. Primero, el traguito. Esto que a veces en las fiestas, en todo momento se brinda, pero no saben el daño que estamos haciendo a estos niños que mañana se caen. Y ustedes han de ver, decenas de personas aquí en la ciudad deambulan de arriba abajo, sin poder, sin que nadie les apoye, sin que nadie les ayude. Algo he tratado de hacer, pero se me hace imposible. Es decir, esta es una labor de todos y todas, hombres, mujeres, papás y mamás, para decir no a la droga, no a esta enfermedad que nos hunde, que nos mata, que nos destruye y que nos desprestigia. Por eso quiero felicitar, queridos jóvenes, no probemos eso, no es nada bueno. Queridos niños y niñas, optemos, como esto, por el deporte, optemos por estudiar, optemos por querer al papá, a la mamá, optemos por hacer los deberes, por respetar a los maestros, optemos por todo lo que es la naturaleza, salir a pasear, caminarnos, buscar la manera de disfrutar sanamente una buena amistad. Gracias. 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 Gracias.